La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica Campus Jalpa, con el liderazgo que le caracteriza, ofrece dos modernas opciones de educación superior. Ingeniería en tecnologías computacionales, con orientación en Internet de las Cosas. Ingeniería electrónica industrial, con orientación en robótica y sistemas digitales. Desde Jalpa, Zacatecas, formamos agentes de cambio capaces de transformar a México y al mundo. Nuestros programas se integran por cinco características que los distinguen. Innovación tecnológica, responsabilidad social, vinculación y emprendimiento, sustentabilidad, investigación científica. Así, en un entorno educativo donde convergen profesores, comprometidos, estudiantes dinámicos, programas de calidad, infraestructura y un enfoque innovador, contribuimos a la transformación y solución de las problemáticas del siglo XXI. Nacimos como parte de la máxima casa de estudios en el estado de Zacatecas, apegada a su autonomía y carácter social en el año 2000, gracias a un grupo de ciudadanos visionarios, autoridades universitarias y de los tres niveles de gobierno. Y hoy, somos reconocidos por las cualidades y capacidades de nuestros egresados. Nuestros profesores, apasionados por la educación de calidad, tienen una extensa experiencia laboral y docente, que brinda a los estudiantes mejores guías para su desarrollo académico, e impulsan las acciones en materia educativa, logrando establecer comunidades de aprendizaje, que a través de la vinculación con el sector productivo, se traducen en el desarrollo de nuestra región. La totalidad de la planta docente tiene estudios de maestría y varios de ellos también cuentan con el grado de doctorado. Además, dichos profesores poseen acreditaciones y altos reconocimientos como el perfil PRODEP, y algunos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, lo cual garantiza la consolidación de proyectos en el entorno real. Nuestros egresados se reconocen y distinguen por sus acciones, que reflejan una excelente preparación académica y un profundo sentido ético y humano. Con una gran dosis de conciencia social, ellos son nuestra contribución más grande. Tenemos un amplio programa de becas que beneficia a 8 de cada 10 alumnos. Te ofrecemos un ambiente cálido y respetuoso para aprender, enseñar, convivir e investigar con éxito en la sociedad del conocimiento. Buscamos jóvenes con talento para desarrollar su potencial y espíritu de competitividad que responda a las demandas que exige la globalización. Intégrate con nosotros y estudia Ingeniería en Tecnologías Computacionales con Orientación en Internet de las Cosas o Ingeniería Electrónica Industrial con Orientación en Robótica y Sistemas Digitales. Para más información, visita www.campusalpa.uaz.edu.mx No lo pienses más y preinscríbete en www.escolar.uaz.edu.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!